Renovar nuestro saludo a nuestro querido amigo Juan Miguel Maquén Caiseo que el día jueves 28 está acelerando, son los más tipos allá en Lambaye que hablaba de su querida esposa sus amigos, su familia, sus hijos, toda la familia y especialmente desde el cielo su papito que ya está con Dios vamos a agradecer a Dios por un año más de vida, por nuestro querido amigo Mr. Maquén de la Universidad Nacional de Colombia para ello vamos a cantar hoy es un domástico y nos vamos a acompañar a la Juancito su querido amigo David Marcez acá en Chimpeño cumpleaños feliz te deseamos a mi cumpleaños Mr. Maquén te deseamos a mi que los cumplas feliz te deseamos a mi cumpleaños felices feliz te deseamos a mi vamos a cantar a mi juan 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 felices 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 a mi cumpleaños cuan juan cumpleaños quo Solí mu tu cumpleaños ¡Quiero que apague la vena!坐 a la armada Gracias a vos, Facebook. Guadal probably here. Cumpleaños de Dios, le deseamos a ti, muy bien, que nos siga cumpliendo ante el año de su vida. Señoras y señales, querida, no haya besado, hiji, raro, hiji, raro, hiji, raro. El aplauso fuerte para Juan Miguel Marqués, Caicedo hoy en sus quince, rap, rap, felicidades y muchas bendiciones hermanos.